Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo episodio de Animal Life, yo soy Nick Melo, yo soy Paul Machin, por acá Search de entrada la invitación para que se suscriban por favor aquí a Animal Life donde estamos analizando y reaccionando a todo el álbum Un Verano Sin Ti, El Conejo Malo, esta edición especial aquí en Animal Para verles, pues traerles nuestro análisis de todas las canciones una a una del álbum, entonces pues bueno, ya siempre estamos presentes en los fenómenos masivos en lo que la gente nos está pidiendo y pues hoy teníamos que estar presentes en todo este álbum, ya, ya se fue el, ya ahora si se fue el, chao papá y aquí el penúltimo tema del álbum, agosto, agosto, a ver este, agosto, que nos deparará esta canción, la última canción nueva, bueno para ahí, para acordar a la gente que vamos a estar pausando bastante Todas las reacciones, obviamente esta también, por asuntos de copyright, si subimos algo que tenga más de 10 segundos normalmente lo bloquean en estas reacciones de Bad Bunny, entonces pues nada, para que lo tengan presente y no se nos asusten Está muy cool Pregunta Debe haber terminado el disco en Un Verano Sin Ti Yo creo que sí ¿Cierto? Yo creo que sí Para cerrar absolutamente Esto es mucho más chill y eso me parece como un pre-cierre Esto es como un pre-cierre, sí Con Un Verano Sin Ti, es como déjalo ir Sí Acá, acá todavía como que, uy me acosté y este me levanto un poquito, entonces no lo sé Como que ya en Verano Sin Ti, yo ya sentí que se había cerrado el álbum, como que esto no me está aportando un cierre adicional Un Verano Sin Ti como última canción hubiera sido un statement muy poderoso, pero eso hubiera dejado a Calladita en el medio de una forma muy extraña O sea, tú dices que si hubiera quedado Un Verano Sin Ti y después Calladita hubiera sido muy extraño, como que esta es la transición a Calladita Un poco, sí, o sea, no, no, no O sea, es como que acabas y como que vuelves para darle un boost ahí a Calladita Es que es raro, no, yo lo que digo es que si hubiera usado Un Verano Sin Ti como cierre del disco, ¿dónde hubiera quedado Calladita? ¿Dónde hubieras puesto a Calladita? Porque agosto la hubieras podido poner antes de Un Verano Sin Ti Sí, relajado No, pues uno ha dejado Calladita ya, igual de últimas, pero como que uno sabe que se acaba en Un Verano Sin Ti, ¿sí? Como a nivel simbólico, no es una canción nueva, es una canción ya vieja No recuerdo Es el vibe que me da No se acabe, baby, vamos a hacerlo bajo las estrellas y que la... Madre, la verdad es que la producción está cabruna Recuerdo como a Passion Fruit de Drake Un poquito, sí Passion Fruit, sí Como que es medio afro, pero como R&B ahí raro Sí, sí, afro R&B Y ya empezaron a recoger Sí, ya se van Madre, ya se van Ya se van Aparte porque después de esto, ¿qué sigue? Calladita Que nos tocará reaccionar también a Calladita porque Aparte esa reacción nunca la... Antes de que comenzara Animal, salió Calladita ¿Sí? Pues Animal Live ¿Sí? Sí, nosotros nunca reaccionamos a Calladita ¿Ese tema ya tiene un montón de tiempo? Sí, ese tema ya pasó, ya solo hace tiempo Que sea, no se nos puede olvidar que Calladita no es de Bad Bunny Es de Tiny No, Calladita es de Bad Bunny Es de Tiny Calladita es del catálogo de Tiny Es del catálogo de Tiny Está Tiny en el catálogo, pero es de Bad Bunny No, es de Tiny Marica Es de Bad Bunny Soy 90% seguro que es de Tiny Pero Marica apreció en el canal de Bad Bunny Pero busca de quién es el catálogo Es del catálogo de Tiny O sea, es de Universal Es el pastor Debe ser ¿Segurísimos? Pues eso Vamos a ver Estoy casi seguro que es de Tiny Vamos a ver Soy 90% seguro que es de Tiny Chon, 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 chon Calladita es de Tiny Calladita puede ser la que no era del... Ella es de Calladita O lo cambiaron Ya lo cambiaron Rimas, rimas Esto es el catálogo de Bad Bunny, weón No, pero Marica Catálogo de Bad Bunny Cuando anunciaron Mira, yo cuando anunciaron El tracklist Y estábamos verificando que Calladita Si estaba o si no estaba Yo busqué y aparecía Tiny Bad Bunny Que se puede liberar Eso lo redistribuyeron ahorita seguramente Pues para que quedara alineada con el lice Pues es extraño porque igual está en el canal de Bad Bunny, ¿no? Habría que ver Pero pues se usa mucho La gente lo entiende igual del catálogo de Bad Bunny Pero pues hay que ya ver los asuntos de distribución antes Ahorita está de rimas Pronto le compran el master Bueno, ¿cómo van viendo este ritmito? A mí la verdad el beat me va gustando mucho Beat brutal Es muy chill Es una canción muy como para manejar Para caminar Como para el after party Sí, se siente extraño como que esta sea La última canción nueva del álbum Pero pues está bacana Tal vez no pase la última Chima El groove es Me gusta mucho el groove de la perca Marca, la verdad es que los productores de este disco lo han hecho muy bien Muy bien Un shortout para todos los productores que hicieron parte de la lucha La verdad es que Muy fruta nivel de proxión musical Increíble Todo lo que son los sonidos Textura sonora Mezcla master Está súper bien logrado Brutal O sea, la innovación La textura sonora Todo está muy bien hecho Todo lo que es la estructura O sea, nos han fallado 10 de 10 Muy bien Bueno, por lo menos están recogiendo ya la basura Un mensaje de Marca, por favor, no boten Muy bien No boten basura en las playas No dejen la playa sucia Sí, ya tenemos bastante con la basura en otros lados Por lo menos no en el mar Bueno, gente, no olviden suscribirse aquí Suscríbanse 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 De los amantes de la música Ya estamos A Animal Life O sea, esto tiene sentido porque es como que ojalá el verano nunca se acabe Es como un asunto nostálgico del verano Como que también tiene sentido a nivel de letra con cerrar un álbum Así es Pero es que la otra si era más poderosa Por el ambiente que generaba Y se acabó Como que era más conclusiva Yo creo que esa es la palabra Una canción como que sí se sentía Ahí el agua tenía como un Un phaser o algo Sí, sí, sí La verdad a mí me gustó mucho el group de esta canción Me gustó mucho como la percusión Y me pareció un group novedoso Como que no es un ritmo que uno escuche mucho O la verdad A mí me parece que el álbum Ya pues entiendo que lo único que quedas calladita Si es un álbum muy variado a nivel de sonidos Y si es ¿Cómo se dice eso? Es como que tiene mucho sentido con todo el asunto de un verano Y se ve una exploración muy fuerte en diferentes sonidos y en diferentes maneras de poder transmitir ese asunto más veraniego De fiesta De fiesta Bueno, de esa vibra que tiene el sol, el verano La parte tropical de la música Que la verdad pues No solo le hemos escuchado a Bad Bunny No es su territorio Como core El que más la gente le ha comprado Que es más un territorio sintético Más oscuro Más de desamor o de perreo Así muy intenso Que igual tiene sus canciones en el álbum que va por ese lado Pero no va todo, todo, todo hacia allá Y yo siento que Oírlo también sobre otros instrumentales es algo bacano Puede que no sean tal vez las canciones que más terminen triunfando All time en su carrera Pero pues Yo creo que para la gente por lo menos Si es agradable decir como Bueno, pues algo diferente de Bad Bunny No estoy consumiendo otra vez Yo hago lo que me da la gana O el último tour del mundo O un por siempre Sino que es otra mierda distinta Que también cuando un artista está en el punto que está Bad Bunny Que es como Pues un artista de talla mundial Que es referente de mucha gente Que ya está en una posición como de proponer Y una posición de tener todos los ojos encima También está un poco en deuda con la cultura De estarse reinventando De estar poniendo sobre la mesa nuevas cosas Y pues evidentemente Pues en este álbum sí Puso sobre la mesa cosas nuevas Y Andovi y Ciudadanos Actos Art Pues nuevos actos artísticos para mucha gente Muchos alternativos Vemos bombastería Lleva mucho tiempo Pero pues Son gigantes No lo hemos visto con un tema otra vez tan grande Totalmente Uy, tiene un tema El de Will Smith Ese fue mundial ¿Cuál? El de Fiesta? Rumba? Fiesta Rumba Fiesta Rumba Eso fue global Sí fue global Eso fue global Pero hace rato que digamos No íbamos de Bombasterio Los volví a traer a la mesa Buscabulla Demabias O sea cosas que Es muy extraño que Como que colaboren con un artista de este calibre Pero pues Bad Bunny lo ha logrado Como en el momento En que Mora colaboró también con Bad Bunny Que era como Wow ¿Quién es Mora? Claro Pero en ese sentido Más que todo es por el género Como que Sí Él era reggaetonero Por lo menos Es un ambiente Claro Mora era un ambiente mainstream Son absolutamente alternativos Es la otra cara de la industria de la música Pero Bueno lo importante es no lo que pensamos nosotros Sino lo que piensan ustedes Así que ahora mismo aquí dejen su like Y suscríbanse a este su canal El canal de los amantes y las amantes de la música Los queremos Las amamos desde Bogotá, Colombia Yo soy Nick Mello Yo soy Paul dieser ¿Qué地方 de los amantes? ¡Adiós! 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 ¡Gracias por estar enly assolada! ¿Y esta tainita noственно? El canal de los amantes